Bien, nos piden calcular la masa contenida en un mililitro de una solución de 0,1 normal de sulfato de amonio. Entonces, en el literal A de este ejercicio ya hicimos la demostración de la solución analítica. Por lo tanto, de aquí en adelante lo único que resta es pasar a la fase de reemplazo. En primera instancia, vamos a identificar la identidad del soluto de referencia, que en este caso especificó es el sulfato de amonio. La concentración equivalente o normal del sulfato de amonio es 0,1 normal, pero normal no me sirve para hacer análisis dimensional, por lo tanto debemos reemplazarlo por sus unidades fundamentales, que son equivalente sobre litro. Por lo tanto, se reemplaza de la siguiente manera, 0,1 equivalente multiplicando litro dividiendo. Necesitamos el equivalente molar del soluto de referencia. Para ello vamos a escoger uno de los dos iones. Digamos que escojo el grupo amonio. El grupo amonio tiene una carga de más 1, pero como se repite dos veces, entonces tenemos 2 por más 1 igual a 2. Por lo tanto, el equivalente molar del sulfato de amonio es 2 equivalentes por cada mol de sustancia. Y reemplazamos directamente. El volumen de la solución 1 mililitro, pero mililitro no se cancela con litro, así que hay que hacer conversiones. Lo más sencillo es reemplazar mili por lo que vale en términos de una potencia base 10, que es 10 a la menos 3. La L pasa a ser una mayúscula para no confundirla con un 1. Y finalmente la masa molar, que también deberemos calcular. Entonces voy a usar 4 cifras significativas, pero para la respuesta voy a redondear a 3 cifras significativas. Entonces, abro paréntesis. Tengo un nitrógeno que voy a redondear a 14,01, más 4 hidrógenos que voy a tomar como 1,008. Y ese grupo amonio se repite dos veces. Más, tengo un azufre que voy a tomar como 32,07, más 4 oxígenos que igual se redondean a 16. El resultado lo voy a tomar como 132. En unidades de masa molar, que son gramos sobre mol. Y reemplazo. Repetimos el análisis dimensional, aunque no es necesario, porque en el ejercicio anterior obtuvimos el mismo set de unidades. Por lo tanto, ya debemos saber que equivalente multiplica, equivalente que divide litro, que divide litro, que multiplica. Mol que divide a una división y mol que divide se deben cancelar. Y que la única unidad que queda es gramos. Y gramos unidad de masa, justo la variable que está despejada. Así que, solo debemos operar valores. 0,1, el 1 lo ignoro, por inverso log a la menos 3, modo a la derecha, por 132 dividido entre 2. El resultado para tres cifras significativas es 6,60 por 10 a la menos 3, gramos de sulfato de amonio. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Ah, y recuerden, para ver la justificación de la solución analítica, vean el video 10.9a.